Y vamos a entrevistar a Alfonso, es una persona muy conocida aquí en San Pedro porque él ha tenido también su propia banda de música y ha estado muchas veces, lo hemos entrevistado y además Alfonso, perteneces a la cofradía de hace también tiempo, ¿no? Sí, yo, bien, yo también muy bien, muy bonita también estuve tocando con la banda de aquí de San Pedro en la campana y hoy pues vengo a acompañar, remitando al patrón, vengo a acompañar a la Virgen de la Soledad y al Decente Cristo yacente, ¿no? Más que tú eres un fervoroso porque además que siempre, siempre has estado has venido al plató y ¿cómo ves este año la Semana Santa? ¿Cómo lo estáis viviendo desde la lluvia? Hombre, un poquito irregular porque se han cortado los recorridos no se ha lucido como se ha tenido que crecer por las calles ayer se cortó un poquito el recorrido porque a mí por sí, por las palubias que no lo hacíamos ¿Y no está previsto que salgan un día, no? Hoy, por lo visto, ya lo verán están por lo visto, están diciendo que sí pero, una vez, si no Alfonso, echas de menos tu tiempo cuando tienes lavado tú aquí en San Pedro que la sigues teniendo, pero en la campana, ¿no? o aquí en San Pedro No, no, aquí en San Pedro En San Pedro, ¿no? Igualmente, Dios, gracias Bueno, tenemos aquí la puerta de la iglesia ya cuánta gente es fervorosa para procesionar al yacente y a la Virgen de la Soledad tenemos aquí Osorio Hoy es el yacente, la Soledad y veremos a ver ahora mismo está reunida la Junta de Gobierno y no sé si finalmente se va a procesionar o no pero bueno, ya está Vamos a ver cómo acabamos La Semana Santa ha sido benévola o el tiempo ha sido benévolo aquí después de todo con la Semana Santa en San Pedro se han podido sacar todos los titulares y bueno, aunque han sido con recorridos más cortos a ver qué decide ahora la Junta de Gobierno y a ver qué es lo que hacemos porque parece que el tiempo en cuestión de muy poco tiempo se disparan los porcentajes de lluvia y bueno, a ver qué pasa Con la tarde tan buena de Soledad Sí, sí ha hecho una tarde muy abierta ha hecho una tarde que no esperábamos esto la verdad que bueno, como ha estado toda la semana también que si sí, que si no mirando al cielo y mirando al móvil a ver si en el móvil nos daban más datos y bueno, nada, lo dicho llevamos toda la semana esperando las reuniones de la Junta de Gobierno y ahora se decidirán ellos para ver qué hacemos con ellos pero bueno, si no, seguro que por lo menos lo mecerán estaremos aquí un rato y podremos verlos también para cerrar una Semana Santa que esperemos que el domingo que tampoco lo sabemos que también el domingo el resucitado podamos verlo también El domingo además es muy bonito porque le tiran pétalos de rosa desde los vercones de las terrazas y es también un acto muy bonito Sí, sí, la verdad es que sí yo creo que para todos, ¿no? para todo el domingo de resurrección es otro comienzo y la verdad es que es de las procesiones más agradecidas que hay y como bien dice bueno, pues se van dando petaladas por todos lados y la verdad es que sí bueno, estamos habituados que sea un día de sol radiante vamos a ver qué fin de semana tenemos yo creo que han sido tantas plegarias lloviendo pidiendo agua tantas plegarias que han dicho bueno, pues venga allí va agua vamos a ver ahora vamos a ver ahora qué pasa vamos a ver qué pasa muchas gracias a ustedes gracias bueno, pues vamos a seguir vamos a seguir viendo todo lo que va a transcurrir en breve hoy este Viernes Santo que creo que antes dije Jueves Santo hoy Viernes Santo en el que sale el Cristo yacente y la señora de la soledad y vamos a seguir porque está aquí Javier vamos a hablar vamos a hablar también con Javier García ahora en unos minutos para que él también nos hable también de todo lo que está transcurriendo Javier, buenas tardes buenas tardes feliz Viernes Santo ¿cómo se está viviendo este día? bueno, pues con mucho respeto también en silencio en soledad porque hay que recordar que ha muerto el Señor Jesús y que ahora mismo pues estamos después de la celebración de los santos oficios a la espera de la decisión que tome la Junta de Gobierno de la confradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima la Soledad para ver qué decisión toman si hacer un recorrido corto si hacer un recorrido largo porque lógicamente ahora nos encontramos con el cielo raso pero hay previsiones de lluvia hay que decir anteriormente hablamos de que es una Junta de Gobierno valiente una confradía formada por muchas personas jóvenes y que realmente su decisión es soberana y nosotros respetamos lo que sí está claro es que hay mucha mucha expectación por parte de los vecinos de poder ver a sus santos titulares por las calles de San Pedro Alcántara Javier ¿ha habido algún incidente aparte de la climatología porque vemos aquí el equipo de seguridad la policía todos aquí volcados ¿algún incidente que se pueda destacar? Algún tema menor algún desfallecimiento de alguna persona por alguna lipotimia alguna baja de tensión pero de forma puntual muy poca cosa es decir tengo que destacar y felicitar a los vecinos de San Pedro Alcántara porque por su comportamiento por su comportamiento tan respetuoso con el paso de los santos titulares por las calles de San Pedro Alcántara es decir yo creo que es admirable y también dar las gracias como no no solo a todos los miembros de la cofaradía de nuestro padre Jesús Nazareno sino también dar las gracias en este caso a la policía local a la protección civil a todos a los servicios operativos a los electricistas a todo el dispositivo que el ayuntamiento pone a disposición junto también que hay que recordarlo a la policía nacional que ha desplegado también un dispositivo de cara a cubrir con la máxima seguridad posible y yo esto hay que decir que la Semana Santa es posible gracias a la colaboración de todos y especialmente al impulso y la fuerza que imprime en este caso la Junta de Gobierno de la cofradía y por supuesto nosotros a su lado siempre gracias también feliz viernes santo igualmente bueno vamos a seguir vamos a seguir entrevistando nos vamos a ir acercando también a ver también los pasos hay un poquito de certidumbre no se sabe todavía 100% si se va si va a procesionar o no va a procesionar lo que sí tengo que decir un dato muy curioso y es que bueno después de haber aparcado el coche aquí en la calle de San Pedro el olocito atorrija que huele aquí en el pueblo al mediodía también olía a este botajito de bacalao y es que viene viene de vigilia y entonces bueno esas casas es tradición también a cocinar un plato platos tradicionales de semana santa como puede ser un botaje de bacalao y sus torrijitas también para merenda que son únicas también en esta época ahí eso no puede faltar las tradiciones todas las tradiciones bueno que bonita también están las mantillas igual que ayer van de negro de negro mantilla negra todo negro porque ya sabemos que hoy es el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad nos vamos a ir acercando para ir viendo ya y a ver ya si podemos dar información si sale o voy a procesionar o no sale porque las predicciones de lluvia están previstas a las 10 de la noche a ver qué pasa vamos a acercarnos a ver si ya nos pueden decir algo bueno hablamos con Rosana de la cofradía muchos años ¿no? muchos muchos 24 23 más o menos casi al principio sí 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 muchos muchos bueno con muchas muchos nervios esperando a ver qué decide la Junta y a ver si salimos si no salimos si hacemos un recorrido corto como ayer o no sabemos esperar ¿la predicción de lluvia son para las 10 algo así? sí algo así he mirado yo y la probabilidad es 50% la verdad que es alta porque ayer teníamos la probabilidad un 30 creo que era y cayeron algunas gotas no sabemos hasta que no decidan pero bueno cuéntame un poquito del protocolo ¿cómo va el protocolo? pues yo no te puedo decir mucho pues yo llevo el estandarte del Cristo pero por ejemplo la ropa vemos que es negro riguroso si hoy es de luto y vamos todos de negro tanto los del Cristo como los de la Virgen y vamos todos bien en silencio no sé ¿qué te digo? con mucho respeto sí claro esta noche es muy diferente a la de ayer por ejemplo porque ayer al fin y al cabo yo llevo a los niños detrás y van charlando y no se les dice nada esta noche sí esta noche en el momento que tú escuchas a un niño diciendo una voz más alta de que otra ya está silencio silencio pero bueno a ver qué pasa esperemos que salgamos por lo menos un ratito chiquitito esperemos que sí esperemos esperemos gracias a ustedes gracias igualmente bueno así vemos aquí vemos de todo en la plaza como podéis comprobar ahora incluso vemos una grúa que se está llevando un coche me imagino que bueno pues no sé ese coche cómo se ha podido meter aquí en esta calle donde hay tanta seguridad pero aquí podemos ver el coche bueno como anécdota de este viernes santo pues sí un coche se ha metido en esta calle y vamos a hablar vamos a hablar a ver qué ha pasado cómo se ha colado el coche aquí esto lo tiene que llevar la grúa sí o sí ni idea eso ya es cosa de policía no quiere mojarse no quiere mojarse pero bueno aquí lo vemos que aquí no hay ningún problema ya la grúa se lo va a llevar breve y además tenemos la banda de música que viene ya la vamos escuchando la banda de música y bueno y vemos ya cómo se lleva la grúa el coche bueno pues ya no tenemos obstáculos no tenemos espero que no se meta ningún otro bueno también puede ser que sea averiado pero la cosa es claro se ha averiado pero cómo se ha entrado aquí no bueno pues anécdota curiosa vamos a ver ahora entrar aquí en la plaza de la iglesia por esta calle que es la calle Revilla donde estamos ahora mismo fuera de la plaza aquí está la plaza de la iglesia y colindante con la calle Revilla así que vemos aquí el equipo de policía todo el mundo aquí pendiente de todo ya entra la vamos ya la vemos la banda de música entrando ya aquí en breve en la plaza de la iglesia todo el mundo pendiente hemos visto que hay mucha gente ha venido mucho mucha gente a ver procesionar esperemos que salga o que como nos habían dicho aunque sea un recorrido corto como ayer no no la la no 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 la ¡Gracias! 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 Francisco Rivero Llevamos ya más de 25 años saliendo con la virgen la virgen de la soledad y ayer fue la virgen de los dolores ¿Cómo se siente uno...? Pues con ganas de salir pero están mirando a ver si el tiempo que parece cada lluvia para las 10 y vamos a ver Las juntas todavía no tienen... Las juntas están reunidas ahora mismo. A ver qué... Todavía no tenemos... Tenemos que... Con mucha ilusión de salir. ¿Cómo ensayáis todo el año para llevar el mismo ritmo, el compás? Ensayamos antes de... Ensayamos como un meante. Para ir cogiendo... ¿Qué es lo más difícil y lo más bonito? Lo más complicado y lo más bonito para vosotros. Lo más bonito es salir. Salir lo que tenemos todo el mundo ganas. Pero bueno. Gracias a ti. Vamos a intentar. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias.